Canal 12, más visión en tu televisor. Canal 12, más visión en tu televisor. También estamos transmitiendo en simultáneo este informativo y gracias también a quienes nos dejan sus comentarios y sugerencias. Tenemos mucha información que presentarles. Lo hacemos con lo sucedido en la Asamblea Nacional en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Más que una celebración o una sesión especial por esta efeméride, hubo un proselitismo político. Las víctimas no oficialistas de los sucesos de abril de 2018 no fueron tomadas en cuenta en esta sesión donde el oficialismo aprovechó también para atacar a miembros de la oposición, la Iglesia Católica y también a los empresarios. Veamos. La Asamblea Nacional realizó una sesión especial en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, declarado por las Naciones Unidas hace 72 años. En dicha sesión estuvieron presentes altos amandos policiales. Es la democracia que queremos los nicaragüenses, una democracia con derechos para todos y para todas. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, consciente de ello, ha luchado por la seguridad ciudadana y soberana, acompañando a las familias que han sido víctimas de actos criminales que pretenden producir un entorno de caos nacional en correspondencia con los intereses de las potencias que violentan los derechos humanos. Que estén seguros aquellos que todavía no se han quitado la idea, que aquí no pudieron ni podrán jamás. Que aquí no volverán los tanques de la muerte nunca. Que aquí no volverán a dejar a ningún sandinista. No volverán a dejar a ningún compañero. Aquí se acabaron los patrones, los gamonales. Aquí se acabaron. Y vamos a ir construyendo. Y no es que seamos vengativos ni resentidos. Simple y sencillamente somos seres humanos. Tan humanos como aquel que se monte en un helicóptero para ir a su trabajo. Bueno, en este país solo hay uno o dos que hacen eso. Los diputados opositores no estuvieron presentes en dicha sesión, ya que afirman que en el país hay violación a dichos derechos. No participamos hoy en una sesión de que vienen a ofender a Nicaragua. Nos sentimos tristes porque realmente en Nicaragua no existen los derechos humanos. En Nicaragua como se violentaron en el 2018 los derechos humanos de esos niños, de esos hijos de la patria. Como fueron atrincherados los pobres chavalos con su bandera azul y blanco defendiendo a Nicaragua. Donde la misma declaración de derechos humanos nos manda que nosotros somos libres, que se nos respeten las garantías y derechos humanos. Celebran de conformidad a sus propios intereses. Y hoy deberíamos estar homanajeando a todos los nicaragüenses, principalmente a los más de los 300 muertos que ofrendaron su vida en la gesta heroica del 2018. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Y aunque aquí en Nicaragua ningún poder del Estado alce su voz por las graves violaciones a los derechos humanos que se han registrado desde el 2018, organismos internacionales sí han expuesto y abordado la situación real que ocurre en nuestro país. Ahí se hablaron, por ejemplo, de los presos políticos, adicionalmente de los asesinados que fueron contabilizados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Veamos el reporte que nos ha preparado Gabriela Solorzano. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, realizó una sesión de audiencias de manera virtual donde abordó la situación de los presos políticos en Nicaragua. Según los expositores, las detenciones y procesos contra presos políticos han estado marcadas como graves violaciones de los derechos humanos. Teniendo como antecedente un significativo deterioro de la democracia y el Estado de Derecho, desde abril de 2018 Nicaragua enfrenta una crisis de derechos humanos que ha derivado en un cierre total del espacio cívico. Desde entonces, más de 1.614 personas han sido detenidas de forma arbitraria, de las cuales 1.100 han sido consideradas personas presas políticas según el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas. Las detenciones y los procesos contra las personas presas políticas han estado marcados por graves violaciones a las garantías judiciales. Además, las personas presas políticas han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de torturas físicas y psicológicas. Han sufrido golpizas, aislamientos prolongados, violencia sexual, amenazas, falta de acceso a alimentación, agua potable y servicios médicos. Todo esto se ha llevado a cabo con la actuación coordinada entre la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario que componen el esquema instalado para la represión y persecución de toda disidencia política. Elton Ortega, miembro de la Unidad de Defensa Jurídica, señala que de los 110 reos, 28 están siendo procesados y 82 fueron condenados en procesos viciados. Del total de presos políticos, 28 están siendo procesados y 82 ya fueron condenados en procesos viciados. Ocho de ellos se encuentran recluidos en las estaciones de policía, 74 en el sistema penitenciario de Tipitapa, 3 en el penitenciario de mujeres y 25 distribuidos en los demás centros de reclusión en el país. De ellas, 31 personas son recapturadas, es decir, escarcelados que ahora enfrentan procesos por robo agravado, posesión o tenencia de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias controladas o portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones. Buscando el Estado, de esa forma, dar legitimidad a su detención y afianzar la narrativa de que en Nicaragua no hay presos políticos. Según organismos de derechos humanos, en Nicaragua todavía hay alrededor de 110 presos políticos, entre ellos cuatro mujeres y una persona transexual. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano. Siempre sobre esta temática, la Comisión Permanente de los Derechos Humanos ha presentado su reporte de atenciones durante este 2020. La mayoría de denuncias que recepcionaron son asedios, amenazas y persecución de parte de órganos del Estado de Nicaragua y simpatizantes del FSLN. Darlin Tellez nos cuenta mucho más. La CPDH, en lo que va de este año de enero al mes de noviembre, han recibido unas 1.622 denuncias. La mayoría son mujeres. Este informe fue dado a conocer en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Efectivamente, el 48% fueron interpuestas por mujeres, siendo prácticamente también las denuncias menores de 30 años el 21.7. Después también tenemos dentro de las denuncias que ya han sido cerradas, prácticamente estamos hablando que solamente se quedan abiertas 500 denuncias. De estas denuncias han sido cerradas por diferentes motivos. En primer lugar, la mayoría de las denuncias que se han cerrado ha sido porque los funcionarios de gobierno no han respondido a las peticiones que ha hecho la Comisión Permanente de Derechos Humanos. También se han interpuesto diferentes denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como también se han recibido 22 medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este mismo informe revela que dentro de las denuncias recibieron 100 por asesinatos. El equipo jurídico de investigación y documentación logró investigar 30 hechos de denuncias por asesinato y 53 hechos de casos por delitos de tortura, así como 4 hechos de violaciones sexuales durante lo que ven el año. Estos hechos han sido ocasionados, ocurridos en los departamentos de Managua, Matagalpa, Garazo, Masaya, León, Granada, Chinandega, Ginotega, Estelí, Chontales, Río San Juan y Nueva Segovia. Departamentos en los cuales la Comisión Permanente de Derechos Humanos, a través de su equipo de investigación y documentación, ha hecho presencia a todos estos lugares a buscar a familiares de las víctimas de asesinato, a buscar a las víctimas de tortura y de agresiones sexuales para proceder a la investigación y documentación de estos hechos denunciados ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Este año, de enero a noviembre, se atendieron 270 pacientes, nuevos pacientes, y 266 pacientes en seguimiento, para un total de 538. 149 pacientes son del sexo femenino y 121 del sexo masculino. Entre el rango de edades, 14 son niños, 12 adolescentes, 46 jóvenes y 198 adultos. Noticias 12, Darlen Tellez. Y el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más realizó un maratón sobre derechos humanos en nuestro país. Ahí se expusieron varias temáticas, en particular se abordó el tema de la violencia hacia la mujer, como un acto de represión que se ha registrado también en nuestro país, y como uno de los principales derechos violados contra las féminas. Veamos. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más finalizó el maratón Nicaragua en Resistencia a Derechos Humanos, Justicia y Libertad, presentando el informe sobre violencia y discriminación contra las mujeres en el contexto de las protestas sociales. Un poco los resultados de este análisis que habíamos hecho sobre el tema de violencia sexual en las mujeres, porque nos parecía muy importante identificar cómo la violencia sexual ha pasado por los cuerpos de las mujeres en el contexto de la represión, y no está lejos de una realidad que hemos venido enfrentando las mujeres en nuestro país. En los últimos años, en Nicaragua, de 34.000, 30.000 denuncias de violencia contra las mujeres, de 30.000 a 34.000, la cifra oscilaba anualmente, según los registros de Comisaría de la Mujer, eran 4.500, 4.800 los casos de violencia sexual. Y la violencia sexual en Nicaragua, como lo dijimos en el panel anterior con María Teresa, ha estado ahí, ha estado en impunidad, ha estado afectando a las niñas, a las niñas menores de 14 años, a las adolescentes, y se ha mantenido en nuestra realidad en el silencio de las familias, en el silencio de las víctimas, y cuando han roto el silencio, en impunidad. Entonces, ahora que nos encontramos en contextos de represión, con leyes regresivas, con una violencia permanente, sin ningún tipo de atención, hemos visto, y no queremos que se naturalice, esta violencia institucional que pasa por los cuerpos de las mujeres. Y cuando digo esto, me refiero a los testimonios de las víctimas, que nos han hablado sobre violencia sexual, desnude forzada, abusos sexuales a las presas políticas, abusos sexuales a los familiares, a las mujeres que llegan a hacer la visita de su pareja en los centros penitenciarios, violencia y violaciones sexuales a las mismas detenidas en el chipote y en el centro y en el sistema penitenciario de mujeres. Es decir, Wendy Flores, defensora del colectivo, dijo que a muchas mujeres las han forzado a desnudarse y que incluso se han presentado abusos sexuales contra las presas políticas. Además, señalan que en los demás países, estos procesos se han vuelto comunes como método de represión. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Siempre hablando sobre el tema de derechos humanos, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro continúa documentando mes a mes las graves agresiones y atentados contra la libertad de prensa como un derecho fundamental para la ciudadanía en nuestro país. Gabriela Solórzano nos continúa informando. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro presentó el informe mensual sobre el monitoreo y seguimiento de casos de violaciones a la libertad de prensa correspondiente al mes de noviembre, donde documentan 26 nuevos casos, de los cuales se contabilizan 11 agresiones y ataques, 9 faltas de acceso a la información, 2 detenciones arbitrarias, 2 discursos estigmatizantes y 2 procesos judiciales. 22 de estos fueron consumados contra periodistas, fotógrafos, editores, directores de medios, camarógrafos y jefes de prensa y 4 casos fueron cometidos contra los medios de comunicación como personas jurídicas, entre ellos Nica Visión, empresa propietaria de este medio de comunicación, quien sufrió un segundo fallo en contra por un monto de 6.8 millones de Córdobas tras la inadmisión de los recursos de oposición interpuestos en contra de la Dirección General de Ingresos, DGI. Dos meses después del segundo reparo fiscal contra Canal 12, la representación legal presentó pruebas como dictámenes públicos, en los cuales se evidencia que la televisora ha cumplido con el físico. Sin embargo, la jueza Silvia Elena Chicalarios, quien lleva el proceso, dictó una sentencia de la cual hace caso omiso a las pruebas. De continuar con el proceso, se espera un peritaje, luego la subasta y el despojo de todos los bienes de la familia Valle. Según el informe, 22 de estos casos fueron perpetrados por agentes estatales y dos de los casos no fueron posibles identificar a los victimarios, por lo que se atribuyen a que fueron cometidos por grupos paraestatales. Las agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación siguen creciendo como la categoría donde más se observan transgresiones al libre ejercicio del trabajo periodístico en Nicaragua, seguido por la obstrucción de trabajo periodístico, lo que se convierte en una falta de acceso a las fuentes de información. En el mes de noviembre se documentó que los periodistas o reporteros siguen siendo las principales víctimas de ataques y agresiones. Según el informe, el gobierno de Nicaragua ha centralizado la información pública sensible en tiempos de desastres naturales y ha bloqueado la cobertura a medios independientes. Con el argumento de recibir órdenes de arriba, los policías impidieron a toda costa que los medios de comunicación independiente dieran cobertura a la tragedia ocurrida en la comunidad de San Martín de Peñas Blancas. Al mismo tiempo, el informe centraliza que la policía ha ejecutado políticas de comunicación estatal. Tal es el caso de la emergencia provocada por los huracanes Eta y Ota. El informe destaca que también hubo secretismo inaudito en tiempos de crisis y censura a golpes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por tu reporte. En el tema de libertad de prensa, el abogado Maynor Curtis se solidariza con Nicaragua, luego del embargo que se ha impuesto contra este medio de comunicación y que todavía se mantiene. El abogado Maynor Curtis se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos de la Dirección General de Ingreso al medio televisivo. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mis más sinceras muestras de solidaridad a cada uno de los periodistas y camarógrafos que componen la gran familia del Canal 12, como también a sus propietarios y a cada uno de los trabajadores que de una u otra forma contribuyen para que la señal de Canal 12 llegue a nuestros hogares. Es importante señalar que a través de estos medios de embargo que está implementando el gobierno de Nicaragua, se están violando los derechos consagrados en la Constitución, en el artículo 68, a los medios de comunicación y entre ellos es a no ser censurados. Curtis mencionó que derechos se violentan al cerrar al medio de comunicación. Sacar del aire al Canal 12 significa censurar al Canal 12, un medio de comunicación independiente, y también mandar al desempleo a muchas cabezas de familia. También es importante señalar que no solamente se están violando los derechos de los medios de comunicación, sino que también se están violando los derechos que tenemos los nicaragüenses. El artículo 66 de la Constitución Política establece que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz, la que el Canal 12 nos provee a nosotros. Pero también tenemos el derecho de comprender y de escoger cuál es el medio por el cual nosotros queremos ser informados. Pero también se están violando los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son derechos constitucionales que se aplican en Nicaragua. Y es el derecho de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión consagradas en el artículo 13 de esta convención que mencioné. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Miembros de la Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua exigen al Estado de Nicaragua que cese el embargo arbitrario contra esta televisora. Veamos el reporte. Canal 12 siempre ha estado de la mano de las familias nicaragüenses durante muchos años, por lo que la Unión de Presos y Presas Políticas se solidarizan y condenan dicho embargo contra la DGI. Brindando noticias y una programación variada. Asimismo, Canal 12 ha acompañado a familiares de presas y presos políticos, familiares de asesinados y exiliados, todos víctimas de la dictadura Ortega Murillo, visibilizando sus denuncias y opiniones, elevando siempre su voz. Desde la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, UPPN, Organización de Escarceladas y Escarcelados, políticos, víctimas de crímenes de lesa humanidad, reconocemos la importante e incansable labor que realiza Canal 12 de entrega y servicio al pueblo de Nicaragua. Sería una pérdida grave para los medios de comunicación, veraces y profesionales, si se lograra el embargo arbitrario de Canal 12 por parte de la DGI. Como ciudadanía en oposición al régimen y en defensa de la libertad de expresión, nos preocupa que una vela más sea apagada. Gómez exige a las autoridades el cese al ataque de dicho medio. Nuestra solidaridad con todos los trabajadores, propietarios y demás personal que hacen sus distintos aportes para que Canal 12 siga funcionando. No están solos, el pueblo de Nicaragua los respalda. Instamos a toda la ciudadanía que quiere vivir en democracia y libertad a elevar su voz para que no haya más atropellos de parte de esta dictadura, que no se pretenda clausurar más medios de comunicación y que se logre justicia y libertad para las presas y presos políticos en Nicaragua. El embargo en contra de dicho medio televisivo fue realizado el pasado 11 de septiembre. Noticias 12, Darlin Tellez. Gracias, Darlin, por tu reporte. Hacemos nuestro primer corte comercial al regresar. Les contamos sobre la visita del director regional del Programa Mundial de Alimentos a la zona afectada por los huracanes Iota y Eta en el Caribe Norte de nuestro país. Los detalles al volver. Gracias por continuar informándose con nosotros. Nosotros acá en Noticias 12, el director regional del Programa Mundial de Alimentos se encuentra en nuestro país. Este día ha visitado la zona afectada por los huracanes Iota y Eta en el Caribe Norte de nuestro país. Algunos diputados de la Asamblea Nacional que son electos de esa zona dicen que puede haber una información más ajustada a la realidad con la visita de estos funcionarios de organismos internacionales. Veamos más detalles. Para el líder indígena, Brooklyn Rivera afirma que la visita del director del PMA al país para valorar en el terreno las condiciones de traspaso de los huracanes es de mucha importancia ya que va a generar confianza en las comunidades para canalizar ayuda en términos alimentaria. Desde las comunidades nosotros valoramos importante su presencia en el terreno con el equipo que acompaña incluyendo, entiendo que el embajador de Alemania por ser el PMA, el organismo que genera confianza para las comunidades en ser canalizado pues la ayuda en términos de alimentación sobre todo y otros medios y materiales que pueda servir para la canalización de la ayuda humanitaria. y también pues ahora que ya están las comunidades retornado a sus respectivas aldeas después de los albergues, ahora enfrentan la fase de rehabilitar las comunidades, de reconstruir sus viviendas y estabilizar. Rivera agrega que también va a permitir una información más ajustada a la realidad y también los reclamos que hay de parte de las comunidades que a veces encuentran con una situación que se excluye a un gran sector la mayoría de la población no alcanza a recibir la ayuda ojalá que el organismo internacional PMA pueda realmente vencer esta tendencia que viene desde el partido gobierno de favorecer a sus allegados, favorecer a sus simpatizantes y dejar por fuera a los que están realmente necesitando pues que son la mayoría de forma tal pueda contribuir a ser más incluyente la ayuda, la distribución de la ayuda pueda ser por parejo y favorecer a los más necesitados. Noticias 12, Darlen Tellez. Abogados defensores del pueblo interponen ante la Corte Suprema de Justicia un recurso en contra de la ampliación que realizó la Asamblea Nacional para la cuestionada Comisión de la Verdad. Veamos más detalles con Castalia Zapata. Este jueves defensores del pueblo en la Corte Suprema de Justicia interpusieron un recurso de amparo en contra de la ampliación del periodo de funcionamiento de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz. El día de hoy se interpuso un recurso de amparo contra la resolución que emitió la Junta Directiva de la Asamblea Nacional donde amplían el periodo de vigencia o de funcionamiento de la Comisión de la Verdad, Paz y Justicia. Pero ¿qué es lo que radica en esta situación? ¿Por qué recurrimos de amparo y pedimos la suspensión del acto? Porque no está mandatada la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a emitir una resolución de esta envergadura. Además, desde su creación en la resolución número uno que emite la Asamblea Nacional, no lo deja establecido. Si nosotros nos vamos al 138 de la Constitución Política, tiene 32 numerales donde dice cuáles son las atribuciones de la Asamblea Nacional. Y si nos remitimos a la ley 606, artículo 30, dice que el plenario en el orden jerárquico tiene superioridad que la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que pasó? Que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional emite esta resolución, la número 14-2020, ¿verdad? Y nos observa que para que pueda tener esa fuerza de ley tiene que ser mandatado por la Asamblea Nacional, en este caso el plenario. Entonces, nosotros estamos cuestionando que la resolución que emitió la Junta Directiva de la Asamblea Nacional carece de legalidad. El procurador laboral José Antonio López criticó el funcionamiento de dicha comisión en Nicaragua. Lo más interesante de esto, si fue creada como comisión de la verdad, paz y justicia, era que queríamos ver que efectivamente aquí se nos dijera quienes organizaron a las fuerzas irregulares o paramilitares o para policías que han dicho los organismos internacionales, que han señalado, y aquí es a la fecha y no se sabe. Otra de las situaciones es que se reconoce por parte de esta comisión 222 fallecidos, pero acordate que aquí en Nicaragua existe la ley de identidad ciudadana, no aparecen, en la página web no aparecen los nombres y apellidos de estos ciudadanos fallecidos. Hay dudas, pues, en el aspecto de que si realmente ha habido alguna acusación por violación a derechos humanos. Es a la fecha y no hemos visto ninguna acusación formal por parte de la comisión de la mentira, perdón, de la verdad, por así decirlo, en sacar una acusación formal y decir correctamente, vea a esta persona con nombre y apellido de la que señalamos que fue actor de X delito, X situación. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Hay algunos opositores que aseguran que la oposición no debería sentarse a negociar temas económicos, sino que deben negociar una salida pacífica a la crisis social que está viviendo nuestro país desde el 2018, pero veamos cómo lo harían ellos. La oposición no puede ni debe caer en la trampa de sentarse a negociar ningún aspecto económico con el gobierno, porque la salida a la crisis del país es política, dijo el opositor Winston Betanco. Porque la salida a este país es una salida política. Mientras en este país no se restaure la democracia, no va a poder haber verdadero crecimiento económico. Entonces, en cuanto a la parte política, realmente hasta este momento el gobierno no ha dado ninguna muestra clara de voluntad política de garantizar las tres condiciones básicas ni de implementar reformas. ¿Cuáles son estas tres condiciones básicas? La salida de los presos políticos. Y aprovecho este espacio para reiterar que desde la UPC, en todas nuestras plataformas, y desde todas nuestras perspectivas y nuestros miembros, hemos levantado la voz y la seguimos levantando, al igual que otros movimientos, exigiendo una Navidad sin presos políticos. Esa es la primera condición. La segunda es el restablecimiento de las libertades. La libertad de movilización, la libertad de organización. Y la tercera condición fundamental es la presencia de observadores nacionales e internacionales. Esas son las tres condiciones básicas para que se pueda dar un proceso electoral competitivo. Y luego las reformas electorales. Betanco agrega que el gobierno no ha mostrado voluntad de solucionar dicha crisis. Sin embargo, debemos reconocer que la resolución de octubre de la OEA ha cambiado la situación política. ¿Por qué? Porque le da una última oportunidad al gobierno de Nicaragua. Y da una muestra clara que la comunidad internacional quiere aprovechar, o cómo decírtelo de otra manera, quiere llegar hasta la última consecuencia, o sea, más bien agotar la vía electoral, agotar las posibilidades de que la vía electoral sea la salida a esta crisis. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias, Darlen, por tu reporte. Familiares del preso político Jaime Navarrete aseguran que este ciudadano está con todos los síntomas de COVID-19 dentro de la cárcel. Veamos. Doña Margini Blandón dio a conocer a las diferentes organizaciones internacionales quienes defienden los derechos humanos que su hijo, el preso político Jaime Navarrete, se encuentra con síntomas sospechosos de COVID-19. Quiero hacerles del conocimiento a todos y principalmente a todas las organizaciones civiles y de derechos humanos, así como a la conferencia epicospal, al nuncio, al señor Luis Almagro de la OEA, a la alta comisionada Michelle Bachelet. Tengo información que mi hijo, el preso político Jaime Enrique Navarrete Blandón, actualmente se encuentra enfermo, con tos persistente, gripe y dolor de cabeza. Temo porque sean síntomas del COVID-19 que pondrían en peligro la vida de mi hijo. El 9 de diciembre, su tío Rodrigo lo visitó, confirmó que sí se encuentra enfermo. Inmediatamente se reunió con el director de máxima seguridad, el señor Roberto Guevara, comprometiéndose a recibir medicina hasta el lunes que reciba pacatería. Doña Margini Blandón, desde el extranjero, asegura que siente impotencia ante la situación de su hijo, a quien considera inocente. Pueden imaginarse ustedes qué tristeza y qué impotencia puedo sentir, siento, con esta situación de mi hijo. secuestrado injustamente porque es inocente, con su tabique nasal quebrado, fracturado, sin tener atención médica ni una vez. Mi hijo no puede respirar. Quiero expresarle a ustedes y al señor Roberto Guevara, director de máxima seguridad de las cárceles de la Modelo. Que le pido, por favor, cumplir con sus funciones de garantizar la salud y la vida de mi hijo. Y a todas las organizaciones les pido, por favor, no los dejen solos. Le pido a Dios, sobre todas las cosas, libertad para nuestros hijos y familiares, presos políticos, que esta Navidad estén en libertad. Libertad para nuestros presos políticos en esta Navidad. Para Noticias 12, Castalia Zapata. La madre del preso político, Eduard Lacayo, también se encuentra en pésimas condiciones de salud debido al constante asedio e intimidación que sufre de autoridades de la policía. La casa de habitación de la familia del preso político, Eduard Lacayo, de la ciudad de Masaya, se mantiene rodeada por la policía sandinista, que no deja salir a la calle a los miembros de esta familia. Esta situación, al parecer, tiene en mal estado a la señora Estela Rodríguez, de 68 años, tal y como lo denunció su hija Karen Lacayo. Buenos días, soy Karen Lacayo, hermana del secuestrado político Eduard Lacayo. Pues en estos momentos mi mamá está en cama, ella padece de diabetes, se le está subiendo y se le está bajando la diabetes por medio, por producto, esto gracias a esta policía sancionada. La señora Marta Alvarado, el día de ayer, vino a visitar a mi mamá y ayer no la dejaron salir desde ayer. Aquí nos tienen encerrados, nos tienen rodeados los paramilitarios y antimotines. Mi mamá está muy enferma, producto de este acoso que nos están haciendo la policía de aquí, de Masaya. Por favor, hacemos un llamado a los organismos internacionales que vengan aquí y que nos saquen porque nos tienen secuestrado. El día de hoy se iba a ir, doña la señora Marta a su casa y agarrar un taxi y nos devolvieron, nos encerraron, nos tienen rodeados, no nos dejen salir, nos tienen secuestrados. Y si algo, le pasa algo a mi mamá, va a ser consecuencia de esta policía sancionada. Y por favor, por favor, viralicen este video porque esto, van a matar a mi mamá. Muchas gracias. Esta situación de asedio contra la familia Lacayo Rodríguez de Bonimbó es constante por parte de la policía sandinista. Sin embargo, este último acoso ya tiene más de una semana por lo que la familia teme por la salud de la señora Estela Rodríguez. Reportó desde la ciudad de Masaya Noela Milcar Gallegos. Gracias, Noela Milcar Gallegos por ese reporte directamente desde de la ciudad de Masaya. Vamos a cambiar completamente de tema en asuntos económicos. El Producto Interno Bruto está decreciendo en nuestro país en este 2020 en 5,5% según estimaciones de algunos economistas. Veamos. El Producto Interno Bruto de Nicaragua decrecerá al cierre de este año en un 5,5% a consecuencias de la pandemia y la crisis que vive el país desde el 2018, dijo el economista Welvin Romero. Mira, el Fondo Monetario y el Banco Mundial se pusieron de acuerdo en que la caída del PIB, estas son cifras de octubre, que las mantienen todavía en sus páginas. El PIB va a caer 5,5% este año. Es decir, se va a incrementar en más de un punto porcentual con respecto a lo que cayó el año pasado, consecuencia del COVID y de la acumulación de problemas que tiene Nicaragua. Lo que todavía es una enorme incógnita es lo que va a pasar con el año que viene. El problema es que todavía no se puede predecir qué es lo que va a pasar con el COVID, qué es lo que va a pasar en la economía mundial con el tema del COVID. Estamos viendo que los europeos, por ejemplo, están tendiendo a volver a generar cuarentenas obligatorias. En Estados Unidos no se ha podido controlar ni siquiera mínimamente el problema del COVID. Esto, lógicamente, afecta el comercio internacional y, por consiguiente, afecta el desempeño de la economía de Nicaragua. Otro de los problemas que tenemos en Nicaragua y que se le presta muy poca atención es el tema del financiamiento para el crecimiento. O sea, nadie le va a discutir de que para poder reactivar una economía se necesitan recursos externos para financiar esa reactivación. El problema es que Nicaragua perdió inversión extranjera directa por cantidades considerables. En 2017 se está hablando de que teníamos 1.035 millones de dólares en ingresos por inversión extranjera directa. En 2017 fueron apenas 503 millones. Eso significa que están dejando de entrar al país 500 millones de dólares en inversión extranjera directa. En turismo hay una reducción de 300 millones en el mismo periodo de ingresos por turismo. Welvin Romero dijo que el 2021 el cual será un año electoral significará una caída de la producción. Otro de los temas que no se considera en el debate que hay sobre la economía es que el año que viene es un año electoral. En un mes ya estamos en un año electoral y normalmente históricamente los años electorales significa caída de la producción. La actividad económica se reduce porque hay mucha incertidumbre de los agentes económicos sobre lo que va a suceder y lógicamente mejor esperan a ver qué sucede para mover sus recursos. Eso implica que tenemos en contra esa condición que se espera para el próximo año y este año probablemente va a ser más complicado porque tenemos todo el tema de la OEA que puso plazo fatal para mayo y tenemos todo el tema de la oposición con su tema de que hay una demanda de que salga el gobierno etc. Para Noticias 12 Castalia Zapata Siempre en temas económicos el sector Zona Franca termina este 2020 con al menos 9 mil plazas de trabajos menos debido al impacto de la pandemia de COVID-19 Veamos Pedro Ortega del sector Zona Franca afirma que unas 9 mil 500 a personas en todos los sectores perdieron su empleo producto de la pandemia de eso recuperarán unos 4 mil 500 Es conocido también que se recuperaron empleos se recuperaron 4 mil 500 nuevos empleos y que para el próximo año hay perspectiva de crecimiento del empleo podríamos decir que las exportaciones para este sector de Zona Franca que hayan dicho que iba a caer en 20% puede caer en menos del 20% que estaba pronosticado y se podría decir que se van a exportar más de 1.500 millones de dólares en exportaciones del sector de Zona Franca y no los 1.800 que fue las exportaciones del año pasado ¿verdad? Eso trae consigo ¿verdad? También de que el empleo esa recuperación que hubo es que muchas empresas abrieron nuevas plazas de trabajo también por la situación de la tormenta en Honduras dieron más trabajo también a Nicaragua y también ¿verdad? Podríamos decir que no hubo mayor desempleo en vista de que las empresas de maquila giraron su negocio para las cuestiones médicas la pata mascarilla ¿verdad? Eso ayudó a que no hubieran tanto desempleo Ortega agrega que hay una suspensión de unos 12 mil trabajadores producto de las afectaciones que dejó el huracán Iota en Honduras que no se ha podido producir telas para el país Hay una suspensión temporal por fuerza mayor o caso fortuito pero se debe que a las textileras en Honduras están cerradas porque todavía están inundadas y no pueden producir telas entonces el efecto del huracán Iota en Honduras se ve reflejado en estas tres empresas que están en San Marco Mazatepe y Rivas pero estos 12 mil trabajadores los sindicatos negociamos que se les está pagando el 100% de salario mínimo ¿verdad? y la suspensión sería hasta finales de este año en vista pues de que las textileras hondureñas están están inundadas y no han abierto operación Noticias 12 Darlen Tellez Las exportaciones de ganado crecen al menos en un 7,7% durante este 2020 según representantes del sector Las exportaciones en la ganadería crecieron en este 2020 hasta en un 7,5% asegura Solón Guerrero vicepresidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua quien reiteró que dicho rubro ha mantenido dinamizada la economía del país Es el rubro más importante en el país sigue siéndolo en términos de exportación de generación de mano de obra y sobre todo estabilidad social económica a nivel de los municipios de las comunidades El tema de la ganadería hubo lo que es carne principalmente hubo un incremento te decía de casi el 7,5% va a haber aproximadamente un 7% pero en el tema de los quesos es bien importante el incremento que hubo porque estás hablando que en los que son quesos moroliques principalmente el mercado del salvador tuvo un incremento de casi el 33% y en el tema de los quesillos casi el 14% donde principalmente el mercado es el salvadoreño entonces ahí estás hablando de un 40 y pico por ciento de incremento en relación al año 2019 esos fueron los que más más se vio el crecimiento bien dinámico Guerrero describe que productos incrementaron en exportaciones en este 2020 y esperamos que para el próximo año pues las condiciones tanto a nivel globales como también a nivel de Nicaragua las cosas cambien es muy importante el tema de la estabilidad social y económica para poder tener un desarrollo más agresivo en el cual creemos de suma importancia la revisión del tema de las reformas tributarias el tema del financiamiento accesible y disponible que son dos cosas muy importantes recordemos que el 85% de los productores de este país son pequeños y medianos que no tienen acceso a la banca comercial sino que caen en financieras microfinancieras en el peor de los casos en la usura y en ninguno de los sistemas existentes financieros en el país hay tasas adecuadas para el sector ganadero ni tampoco plazos todos son préstamos de corto plazo y con tasas arriba del 12% lo cual quita muchísima competitividad si a eso le sumas las reformas tributarias las cuales hemos dicho en reiteradas ocasiones que es muy importante revisarlas porque están dando donde chima la bota y creo que es bien importante para poder promover el desarrollo ese tema y lógicamente el tema de la seguridad en el campo para noticias 12 Castalia Zapata es momento de separarnos un instante de ustedes al regresar tenemos más información que presentarles estamos de regreso con más información para usted la reducción del 3% en la tarifa de energía eléctrica que había otorgado el gobierno como una supuesta medida de alivio económico para los nicaragüenses llega a su fin durante este mes de diciembre a partir de enero ya no habrá ningún tipo de alivio económico como esto afectará al bolsillo de los consumidores Gabriela Solorzano nos cuenta mucho más diciembre diciembre es el último mes que se aplica la reducción del 3% en la energía eléctrica establecida por el gobierno como medida de alivio económico ante la crisis sanitaria Javier Mejía economista y experto en temas energéticos afirma que no solo esto afectará el bolsillo de los nicaragüenses sino también la reducción gradual del subsidio hay dos factores que van a afectar a los consumidores el próximo año primero recordemos de que en julio se empieza a aplicar una reducción del 3% del pliego tarifario total para todos los consumidores y esta reducción y este beneficio dura hasta diciembre que muchos sectores lo consideraron imperceptible poco perceptible entre el bolsillo de los nicaragüenses un 3% realmente no significó mucho pero era de alguna u otra manera un alivio que tenían la población nicaragüense hasta diciembre esta reducción y este congelamiento que puso el gobierno termina en diciembre y en enero ya volvemos a una tarifa normal que todavía no sabemos el aumento que se le puede dar al pliego tarifario pero como mínimo se va a aumentar el deslizamiento que también había quedado congelado en estos seis meses este 3% termina en diciembre en enero se empieza a aplicar podría ser la tarifa que venga el recibo que venga en febrero porque es lo que consumiste en enero otro aspecto importante es de que también en enero del 2021 ya se debería aplicar según las reformas que se hicieron a la ley la reducción gradual del subsidio y esto si tiene un impacto más fuerte pero para los consumidores que lograban mantenerse en en los 150 kilovatts o menos y esto que implica una reducción del subsidio que se le daba en consumo el subsidio que se le daba en comercialización y el subsidio que se le daba en alumbrado público y todos estos beneficios se van a ir reduciendo gradualmente y al 2021 este continúa esta reducción gradual Mejía recomienda no relajar las medidas de eficiencia energética en los hogares es importante que la población no relaje las medidas de eficiencia energética y ahorro en los hogares sabemos de que en este mes de diciembre por lo general se aumenta el consumo energético en los hogares y hay que tomar en cuenta de que seguimos teniendo la tarifa más alta de la región centroamericana que seguimos recibiendo menos subsidio cada vez y que el próximo año esta reducción gradual del subsidio va a ser aún mayor por ende es importante que siempre en los hogares se mantengan las medidas de eficiencia energética de consumir menos energía de utilizar la ventilación natural la iluminación natural lo más que se pueda y hacer uso de los aparatos eléctricos únicas y exclusivamente cuando sea necesario no utilizar la iluminación en lugares donde no es necesario donde se puede iluminar de manera natural y mantener siempre los aparatos eléctricos desconectados y conectarlo únicamente cuando sea necesario y durante el tiempo que se estén utilizando para noticias 12 gabriela solórzano mucho cuidado principalmente con los menores de edad y las personas de la tercera edad o los adultos mayores el frente frío que está afectando nuestro país puede generar enfermedades respiratorias como combatir esto a continuación les dejamos los detalles el frente frío propio de esta temporada en el país puede incrementar las enfermedades respiratorias sobre todo en niños y personas de la tercera edad asegura el doctor Enrique Medina es correcto estamos asistiendo a un frente frío en todo el país en la zona norte del país se están registrando temperaturas hasta 10 grados 12 grados centígrados lo cual es verdaderamente excepcional aquí en Managua en Occidente también las noches están bien frías y esto nos hace pensar en dos cosas nos hace pensar primero en las enfermedades respiratorias y nos hace pensar en las personas que son más propensas a tener problemas con este frente frío estamos hablando de las personas en primer lugar de tercera edad que tienen enfermedades crónicas y en segundo lugar los niños niños menores de 5 años y particularmente los niños menores de 1 año el doctor Medina brinda algunas recomendaciones para evitar enfermedades sobre todo por la pandemia del COVID-19 ¿qué podemos hacer al respecto? ¿cuál es la recomendación global para todo ello? la más sencilla de todas es quédese en su casa abríese bien evite sobre todo esos cambios bruscos de temperatura que son muy dañinos y aprovechar que estamos en una campaña también contra el coronavirus de aprovechar que no salir de la casa para evitar un contagio por el coronavirus también que puede hacer emergencia en estos momentos de hecho se está esperando para finales de este mes o para inicios del otro una segunda ola del coronavirus paralelamente vamos a tener seguramente algunos casos una recrudescencia de la enfermedad respiratoria aguda para noticias 12 Castalia Zapata en otras informaciones la empresa Claro Nicaragua ha entregado un importante donativo a la organización Pajarito Azul veamos colaboradores de Claro Nicaragua se sumaron a una causa de amor al entregar donativos de víveres y alimentos al hogar de protección Pajarito Azul año con año la empresa impulsa una campaña a fin de sensibilizar a sus trabajadores sobre las necesidades del centro Pajarito Azul atiende a más de 80 personas entre ellas niños, adolescentes jóvenes y adultos con alguna discapacidad y en situaciones de riesgos ellos requieren de la buena voluntad de la población nicaragüense para sostenibilidad del centro a la entrega del donativo se sumaron empresas afiliadas a la Cámara de Industria y Comercio nicaragüense costarricense CADICONIC entre ellas se encuentra Proharina Proniza Dos Pinos Industria Gareg Óptica Visión y Grupo Amtra Logística Total todas motivadas por esta acción social decidieron compartir con quienes más lo necesitan hoy más hoy más que nunca Pajarito Azul nos necesita esta es la campaña que claro Nicaragua en alianza con muchas organizaciones y empresas se ha unido para hacer la diferencia con Pajarito Azul Pajarito Azul nos necesita hacemos una invitación para que los nicaragüenses se suman y traigan sus donaciones a esta organización a esta niñez con discapacidad que tanto nos necesita estamos muy contentos muy satisfechos de las organizaciones que se han sumado como la Cámara de Industria y Comercio Costarricense y Nicaragüense que se ha hecho presente con varias de sus empresas y ha hecho grandes donaciones para Pajarito Azul vengan ustedes también vengan a Nicaragua Pajarito Azul hoy más que nunca nos necesita claro que sí estas labores sociales son responsabilidad de todas las cámaras y de todos los actores posibles que existan en el país la vulnerabilidad de estos niños es muy fuerte muy grande y con la ayuda de todos podemos sacarlos adelante en este año la visita al centro se realizó atendiendo todas las recomendaciones sanitarias ante la actual pandemia las personas que deseen aportar pueden hacerlo llevando las donaciones de granos básicos a la casa hogar ubicada en el kilómetro 9 y medio carretera Nueva León tomando siempre todas las medidas preventivas ante el COVID-19 avisando su llegada al 22690944 o bien depositando en las siguientes cuentas bancarias en la FICE Bancentro número 300603092 cuenta en Córdobas y otra de la cuenta es 301-605846 para Noticias 12 Gabriela Solórzano en Noticias Internacionales este año la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe no abrirá sus puertas a los peregrinos sin embargo desde ya los católicos de todo el mundo tienen sus acciones religiosas a realizar con su fe a cuestas y a pesar de la pandemia José Mario Poblano hace su peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para celebrar a la Virgen Morena desde el estado de Puebla a unos 130 kilómetros de la capital mexicana José Mario y sus sobrinos son de los pocos que emprendieron el viaje porque la iglesia permanecerá cerrada para evitar contagios de COVID-19 cada año el 12 de diciembre millones de personas de todo México e incluso de otros países celebran en la Basílica la aparición en tiempos de la colonia española de la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego ahora santo es por mucho la principal celebración religiosa de México segundo país con más católicos después de Brasil siento que el gobierno tomó una buena decisión al mantener cerrada la iglesia ya por la aglomeración de la gente ya que si es millones de gente que viene entonces está muy bien mejor aprovechar ahorita que está un poco más despejada los lugares de descanso de los peregrinos en su camino desde Puebla a la capital se ven desiertos en parte por los llamados de la propia iglesia a que la gente permanezca en casa hemos perdido mucha familia al igual que José Mario otros devotos viajaron a la basílica antes del cierre aunque están lejos de los 10 millones que visitaron el lugar en 2019 para evitar contagios las autoridades toman la temperatura y suministran gel antibacterial a los visitantes pues la situación en la Ciudad de México es crítica ante el aumento de las hospitalizaciones hasta aquí nuestras informaciones a usted gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 será hasta la próxima si Dios así nos lo permite ¡Gracias!